Hola que tal amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Xaviki y hoy vamos a hablar de uno de los easter eggs de Remnam 2. Este juego está lleno, lleno, llenito de secretos y voy a intentar ir contándoos todos aquellos que encuentre a lo largo de mi periplo por este juego. Pero antes de que vayamos al vídeo me gustaría que dejaras tu me gusta, que suscribieras al canal y activarás la campanita para no perderte nada. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir un arma que está bastante ok, sobre todo al principio del juego, la MP60R. Así que ponte cómodo, respira hondo y vamos a ello. Seguramente al principio de vuestra aventura habéis ido a ver al alcalde Ford y habréis reparado que hay un cofre que no se puede abrir porque requiere de una combinación. Podéis abrirlo por fuerza bruta, utilizando todos los números, o podéis inspeccionar vuestra linterna. En la parte inferior encontraréis un número, el 0415. Esa combinación os va a permitir abrir el cofre y obtener una llave. ¿Y qué hacemos ahora con esta llave? Si seguís los pasos de Neo y míos... Vais a llegar hasta este punto, y en un escritorio destartalado vais a encontrar la fabulosa historia de Neo y míos. Una cosa, si miráis por la ventana que está en esa sala, vais a ver que hay más cositas ahí para coger. Pues bien, en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo coger esos dos objetos únicos que no tienen desperdicio. También me gustaría recordarte que estoy en directo en Twitch prácticamente todas las tardes. Y si tienes esto de aquí, me encantaría que me lo dejaras. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de mi contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!